Gracias. 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 Bueno, seguimos. Bueno, gente, hermoso rayadito. Me parece que la hembra ahí anda el machito. cantando. Ahora vean si lo podemos agarrar. Bueno, seguimos. Gracias. Ahí está. ¡Vamooo! Miren como la gente la prendí. Vamos, captura de esquiveros. Voy a atacar y lo voy a mostrar. Bueno gente, acá está. Hermosa pintita ahí al lado del pico. No sé si se alcanza a él, ahí enfoco algo. El machito este es. Así que bueno, vamos a agarrarlo. Bueno gente, acá voy a mostrar que son dos los que agarre el machito y la hembrita. Porque hay gente que dice que agarre un solo pájaro y lo pongo muchas veces en una trampera. Allá la prendí está como loco así que bueno, voy a ver si caen algunos más. Seguimos. Vamos, vamos. Bueno, la pega esta que ni con la patita limpia sale. Algunos dicen que cuando lo saca de la pega pega se arruina el pájaro. Limpito salió. Una plumita nomás. Limpito amarillo. Limpito amarillo hermoso ahí con el llamador. Seguimos. El jilguero la largué porque no me servía a mí. Y tampoco la quería. Y bueno, ya son las ocho. Ya me voy a ir. Siguen andando pájaros pero ya estoy acá bien temprano. Y bueno, espero que les haya gustado. Chao. 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 Chao.